Esta semana en Enred hablamos más que nunca en Andaluz, porque nuestro dialecto ha encontrado en la red el altavoz perfecto para ampliar su influencia y hoy les contamos de qué manera lo ha hecho. José Félix, Nono y Sergio son solo tres de los más de 600 integrantes voluntarios con los que cuenta Andalugix, una comunidad virtual nacida para promover el uso del andaluz escrito. Andalugix es un colectivo de desarrolladores de código libre que lo que hacemos es desarrollar herramientas para promocionar y para ayudar a los usuarios a aprender andaluz escrito, tanto aplicaciones informáticas como traducciones de aplicaciones, literatura. Gracias a las redes sociales las personas se enteran o conocen que hay un grupo de personas que están desarrollando tecnología para escribir en Andaluz y al final te implicas y en tu tiempo libre consigues colaborar y consigues aprender una ortografía. Arrancaron de manera digital, trabajan de manera digital y han creado herramientas también digitales y en código libre que ya están al alcance de cualquier usuario de dentro o de fuera de Andalucía. La primera aplicación que hemos hecho es un transcriptor donde insertas castellano y te sale ya ortografiado en Andaluz, concretamente en la propuesta EPA. La EPA surge en el año 2017 y precisamente tiene un fuerte componente tecnológico porque son un grupo de chavales que se reúnen y básicamente bosquejan lo que llega a ser después la EPA, que es el estándar para Andaluz y culmina en el 2018 publicando, oye pues como resultado de este debate estas son las reglas ortográficas que hemos decidido en comunidad y eso es así como surge la ortografía estándar para Andaluz. Luego, el siguiente proyecto, un teclado virtual para dispositivos móviles de tal manera que conforme tú el vayas escribiendo en Andaluz, porque tú ya más o menos lo controles, no te esté corrigiendo todo el tiempo el teclado a castellano, sino al contrario con su texto predictivo y con su diccionario incorporado te vaya sugiriendo palabras y te las vaya corrigiendo a Andaluz. ¿Cuáles son los siguientes proyectos que hemos realizado? Un plugin para LibreOffice, la suite ofimática, software libre, y otro para Google Drive, lo que es la suite ofimática en nube de Google. Con esos dos plugins puedes poner cualquier texto en castellano y automáticamente se transcribe a propuesta ortográfica andaluza. Se han traducido juegos como por ejemplo el Minecraft, que es un juego que ha tenido un impacto en Minecraft en Andaluz, esta es la versión oficial, y hay una comunidad digital de youtubers que hacen vídeos jugando al Minecraft en Andaluz. Hemos traducido en colaboración con Telegram la aplicación Telegram, la aplicación Telegram te la puedes poner entera en Andaluz. Además de un plugin para navegadores de internet que convierte al Andaluz cualquier página web, nuestra cuenta de correo, un periódico digital o, por qué no, la propia web de Canal Sur. Y hay más, ¿conocen el popular juego Wordle? Pues ya existe un Wordle Andaluz. Que nosotros lo que hicimos es, en la comunidad que tenemos en Telegram, decirle a la gente proporcionen palabras de cinco letras de vocabulario andaluz. Tenemos ya palabras para un año. Alguien que viene de Baeza, te está poniendo una palabra y el granaíno te está... Entonces hay una mezcolanza muy buena, porque además también se restartan todos los registros de nuestro Andaluz. Con eso hemos creado la aplicación Wordle Andaluz.es, en esa URL en la que puedes jugar y aprender vocabulario andaluz con un reto diario. Gente, ¿y cómo está saliendo el impacto del Wordle en Andaluz? La comunidad ha tenido muchísima actividad y todos los días hay un montón de gente comentando que están acertando la palabra. Allí mire yo el Analytics y seguimos las 600 personas de media al día. Y el andaluz salta también al formato físico, porque además de voluntarios que transcriben obras clásicas de la literatura, ya hay quienes crean otras nuevas en nuestro dialecto. Es lo que han dado en llamar el Proyecto Lince. Personas que ya publicaban literatura, poesía, pues se han animado a utilizar nuestras herramientas también para hacer publicaciones en Andaluepa. Escribimos en Andaluz, o sea, es algo muy novedoso. Y lo que estamos haciendo son libros, uno para adultos por ahora y otro para niños. Y haciéndoles llegar el andaluz y también de una manera didáctica. Un proyecto más que, al igual que los antes mencionados, serían impensables sin el uso de la tecnología. Nosotros nacemos completamente y absolutamente en digital. Somos personas de todas las partes de Andalucía que empezamos a juntarnos de manera digital por videoconferencia. Hoy se maximiza mucho el impacto cuando tú tienes una comunidad de personas y que somos nativos digitales. Al final, los millennials, pues vivimos en las redes, ¿no? Nuestro trabajo fundamental es en digital. Entonces, realmente, no es que la tecnología sea importante en nuestro desarrollo. Es que sería inconcebible. Sin tecnología no existiría Andaluz. Lo que la tecnología ha unido, que no lo separe ningún malaje.